¡Cagare, cagare, cagare! Ahora dos vosotros por ahí tengo un kí y tiene un kí si está bueno. ¡Eh! ¿Cuándo un video... ¿Cuándo un video en este video? ¿Cuándo un video migestión aquí? ¿Qué te esmara? ¿Qué? 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 ¿Cuándo un video que había visto? ¿Cuándo un video que había visto? ¿Cuándo un video que teníamos visto? Seguimos aquí el programa de la semana. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Lo que te gusta es lo que te gusta.